Diferencia entre iglesia, catedral y basílica. Todas son lugares de culto cristiano, con importantes diferencias que se reflejan en su origen etimológico. La iglesia, del griego iglesia, que significa asamblea, es el lugar o templo donde la comunidad se reúne para celebrar la fe. Pero también somos la iglesia, todos aquellos que juntos nos reunimos en nombre de Cristo. Somos la iglesia cuando nos amamos unos a otros, servimos a los demás y compartimos la buena noticia. La catedral, del latín catedra, que significa silla, es la iglesia principal de una diócesis, donde reside el obispo y símbolo de la unidad de la comunidad. La basílica, del griego basiliquí, que significa regia, es un título que el Papa otorga a iglesias especiales por su importancia histórica o arquitectónica, a menudo con características distintivas. En resumen, iglesia, lugar de culto y comunidad de personas que creen en Jesús. Catedral, iglesia principal de una diócesis. Basílica, iglesia con un significado especial reconocido por el Papa. Todas, desde la iglesia más pequeña hasta la basílica más grandiosa, son espacios donde la fe se celebra, el amor de Dios se comparte y la comunidad se fortalece. Comenta, amén y síguenos.